hola a todos esperamos que os encontréis bien hoy os hemos preparado un vídeo sobre cómo solucionar el problema que suele ocurrir al configurar un repetidor wifi que no nos permita acceder a internet suele suceder que en ocasiones vamos con prisa y no prestamos atención a los datos de la configuración y nos ocurren este tipo de problemas vamos a realizar este proceso de configuración rápido para conectarnos a la red del repetidor y entrar en la configuración escribe el nombre de usuario y contraseña admin accede al modo repetidor llegados a este punto debemos darnos cuenta que si el repetidor detecta señales inalámbricas aparentemente el módulo wifi funciona bien si no detecta tu señal trata de buscar para el repetidor más cerca de la red wifi que quieres repetir para hacer la configuración selecciona la red wifi que quieres repetir esta parte es muy importante y comprueba cómo aparece un nombre para la nueva red wifi que es igual que el nombre de la red original pero terminando en barra baja y ext puedes modificar este nombre pero debes tener en cuenta primero que no sea muy largo evita más de 15 o 20 caracteres y segundo evita que pueda tener símbolos o caracteres especiales que luego no sean reconocidos en el segundo campo debes escribir la contraseña de la red wifi a la cual te vas a conectar y que será también la contraseña de la nueva red wifi evita también que esta contraseña sea demasiado larga o pueda tener algún símbolo o carácter especial también debes tener en cuenta que el repetidor no sabe si la contraseña que escribes es la correcta o no por lo que no te dará ningún mensaje de error si te equivocas en la contraseña en este ejemplo hemos introducido una contraseña incorrecta para ver lo que sucede nos vamos al apartado de redes wifi para conectarnos a la nueva red y escribimos la contraseña de acceso que pensamos que era la correcta el repetidor se quedará en un bucle intentando conectarse pero sin lograr tener acceso a internet todo el tiempo se puede pasar así sin llegar a conectarse a internet y sin darnos ningún mensaje de error en la configuración la única forma de que vuelva a su modo inicial es reseteando lo repetimos el mismo proceso para conectarnos al repetidor selecciona modo repetidor para buscar señales cercanas espera unos segundos elige tu red wifi del listado con un nombre corto sin símbolos en el nombre de la red wifi y la contraseña del router inicial correcta teniendo la precaución de que no sea muy larga ni con caracteres especiales si debe de funcionar te aplica los cambios y accede a las redes inalámbricas vuelva a escribir la misma contraseña de acceso del router al que nos estamos conectando y recuerda que ambos tendrán la misma contraseña comprueba como de esta forma se conectará a la nueva red wifi y nos aparecerá conexión establecida por lo que si tenemos acceso a internet si aún de esta manera sigues sin poder conectarte céntrate en el router emisor sobre todo en comprobar si tiene algún tipo de protección como filtrado ip o mac si tiene el servicio de hp desactivado o alguna otra configuración que impide la conexión del repetidor esperamos que os haya gustado el vídeo y no dudéis en dejarnos vuestras preguntas y comentarios